Hay tres tipos de trastornos alimenticios, el primero es la anorexia, el segundo la bulimia y el tercero la vigorexia, que se presentan principalmente en los jóvenes que quieren verse más delgados o con mayor musculatura en el caso de los hombres. Un especialista en nutrición nos habla sobre el tercer trastorno alimenticio. Las causas prácticamente, bueno primero, ¿cómo se genera? A partir de un vicio o de una obsesión. ¿Cómo? Pues hablamos de que comenzamos a lo mejor sobre la alimentación, es algo que se puede manejar desde el primer día que tú ves o comienzas a hacer algún tipo de actividad física, bueno hablamos de la vigorexia y por tratar de modificar o de querer mejorar los resultados, pues dices bueno, se empiezan a matar de hambre o más bien dicen estoy comiendo más, pues bueno, debo ejercitarme más. Comienzan con un tipo de pautas, bueno, que son muy comunes. Algunos de los síntomas de la vigorexia son los entrenamientos pesados de varias horas en el gimnasio sin ingerir alimentos y haciéndolo de manera obsesiva. Claro, es muy común que en los gimnasios últimamente, bueno, más que nada es principal un trastorno de enfermedad basado en el hombre, donde si tú vas a cualquier hora mínimo hay entre cinco personas en turno de la mañana y cinco personas en turno de la noche. Es por eso que se recomienda a todos los deportistas acudan con un especialista en salud nutricional para que les dé orientación en su alimentación y así evitar situaciones que puedan afectar su salud. Con imágenes de Jonathan Flores, para Informativo, Nancy Tapia.